...concepción, está Armando Villafañe, donde va Coco, buen día. Armando, ¿cómo te va? Vamos a ver, ahí estamos tratando de ponerse en contacto. Vamos a ver entonces si podemos lograrlo. Ya tenemos la imagen por lo menos, ¿no? Vamos a ver entonces si podemos comunicarnos con el periodista de Concepción. A ver, vamos a ver si podemos establecer la comunicación. Estamos resolviendo unos problemitas técnicos, pero Germán, te damos el pie. Bueno, Armando, adelante por favor. Sí, buen día Germán. Bueno, te escucho, te escucho perfectamente. Bien, bien Germán, sí, estoy acá con el presidente del Honorable Consejo de esta ciudad de Concepción, el señor Orlando Alberto Russo. Bien. ¿Cómo le va, Russo? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? Bueno, dígame, ahí salió el día pasado una solicitada del intendente de Concepción diciendo que la situación está muy buena en Concepción después de salir del pacto social que tienen casi la mayoría de la provincia de los municipios con el gobernador o con el gobierno provincial. ¿Cuál es su posición, cuál es su visión? Concejal, él habla sobre la solicitada que hizo el intendente diario de acá sobre la situación que se encuentra en Concepción, es decir, la buena situación que se encuentra después de haber abandonado el pacto social. Es decir, eso es lo que dice el intendente. Si tenemos, se ha elevado el presupuesto de ejecución presupuestaria, así que en el tercer cuatrimestre, hoy lo tratan sesión, seguramente va a pasar comisión, responden para que pase a la Comisión de Hacienda y, como todo consejo, es un órgano del contralor y ahí veremos cómo estamos. He tenido oportunidad de hablar con el intendente y dijo lo mismo, ¿no? Que está bien, que a él le va mejor que con el pacto social. ¿Y cuál es la impresión de él? ¿Cuál es la impresión del presidente del Consejo de Liberales? ¿Qué dice él? ¿Se está mejor o cómo está? ¿Cuál es la impresión suya? No, desde nuestro punto de vista no podemos decir una impresión así, no vamos a tirar al aire porque, honestamente, los sueldos se los viene pagando y eso es lo que no sé, se están haciendo algunas o otras en la ciudad, pero, aunque digo, es una parte que la vamos a ver ahora, el tema de la institución presupuestaria, que, bueno, ahí la vamos a estudiar bien, si es una primera instancia decirme cómo está, y para mí estamos igual que antes, Concepción es una ciudad pujana, una ciudad con mucho movimiento, una ciudad que recauda bastante, eso también nos debe ayudar y si los fondos se manejan bien, no creo que tengan ningún problema. Ahora, y él nos ve, porque da la impresión cuando Molinuevo habla es como si esto se hubiera avanzado muchísimo, que hubiera una gran diferencia entre lo que era antes, se supone de la época de Mansur, a lo que es ahora, que hoy está mucho mejor. A ver, la impresión que puede tener Molinuevo la puede tener desde un punto de vista como jefe de ejecutivo municipal. Y vos me preguntás a mí, yo, como una persona normal de la calle, te diría que para mí no es, no es, no es real mucho. Por eso te repito, Concepción siempre ha estado en honor, siempre ha estado en movimiento, siempre se ha arreglado mucho en una ciudad muy pujante, te repito. Y más allá que haya salido el pacto social, tampoco significa que el Ejecutivo de la provincia esté, exento a algún pedido del Intendente, siempre con la buena exposición de nuestro gobernador Robado Jalos, del ministro del Interior, de Darío Montero, de la legislatura, por si necesitan algo, Miguel Acevedo. Así que es como decimos nosotros, esto es un conjunto de cosas para las cuales hemos sido elegidos y hay que sacar adelante de la mejor manera posible. Porque en algún momento el mismo Intendente plantea una gran diferencia con Jalos, el mismo Molinuevo. Sí, son cosas que se hablan de partido a partido, diferencia de un partido a otro, sí. Pero usted puede ver muy bien que nuestro gobernador hoy día le abrió la puerta a todos y creo que la mejor opción hoy por hoy es trabajar unidos, como te decía. ¿Usted pertenece al periodismo? Sí. Escuchamos, Germán. Sí. No, no, le quería preguntar al concejal si las obras del nuevo edificio del Consejo de Lebrante, ¿cómo están? Ayer hemos estado visitando la obra del nuevo edificio. La verdad que la última visita fue un dos veces solamente y en esta última nos llevamos una grata sorpresa. Realmente está muy adelantado, está en comparación de lo que habíamos visto la primera vez. Y tanto es así que el director de obras públicas de la municipalidad nos decía que si todo mal no echa bien, si no le falta el dinero, esto se maneja así, son materiales de construcción que se siguen cambiando y aumentando el precio. Quizá la tengamos para el mediado del año que viene. Bien. Bien, Germán, ¿tenés alguna consulta para el concejal? La última, la última. ¿Por qué ganó un boli nuevo siendo mayoría en el Consejo del Peronismo? ¿Por qué ganó un boli nuevo siendo mayoría en el Consejo del Peronismo? Y no sé. La verdad es que tendría que preguntar al boli nuevo por qué ganó él, pero nosotros somos mayoría en el Consejo, así como usted lo dice, tenemos los dos tercios de voto del Consejo de Lebrante y Concesión. Y haya ganado quien haya ganado, nosotros estamos para trabajar juntos, lo dijo el intendente el primer día que asumimos, venimos a colaborar y todo lo que sea bueno para nuestra ciudad de Concepción, lo vamos a acatar y lo vamos a hacer todo posible. Gracias, Árvarez Fáñez. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias. Gracias, señor.